Quería que me bailara y dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el celo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú le pego y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Vení pon la mano en el celo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Y facilito me le pego y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Vení pon la mano en el celo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Vení pon la mano en el celo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Me provoca y facilito me le pego y es que Se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Bebé pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me le pego y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Por que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Supego y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame por que mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo te lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame boca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me levantó Y tú peleas una y otra vez, baby ya me levantó Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo te lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno, baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame boca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Yo vino perdón, mamá, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Y con ella me encantó Y con ella me encantó Y con ella me encantó